Vamos con los Géminis. Géminis, mira, están saliendo los signos de aire para Géminis. Géminis el rey de copa, abra su corazón. El rey de copa significa amar sin miedo. Quizás los Géminis han estado un poquito entrampados, dificultades que han tenido como una coraza en el corazón. No, nada de armadura como decía Quijote por armadura. No, hay que sacarse todas las protecciones, amar sin miedo, sin límite y en todos los aspectos. En el trabajo también vaya tranquilo, contento, confiado, porque a pesar de que los tiempos estuvieron nublados, el sol siempre termina por salir. ¿Han andado como inseguros los Géminis? Han tenido problemas, ha estado difícil, ha estado un poquito como que ha costado. Pero con esta carta yo les cuento que vienen tiempos más fáciles y aperturas del corazón. Es muy importante confiar en sus dones. Qué bonito. Entonces, ¿y eso para el trabajo, para el amor y en salud también van a estar bien? Sí, porque estando bien en el corazón todo funciona. Es verdad.